hola qué tal hola qué tal mi gente como está mucho gusto les saluda davis barco pescador submarino ecuatoriano aquí bueno iniciando un nuevo proyecto de grabación de vídeos de pesca submarina vídeos de pesca con caña línea de mano y bueno pesca sana señores arte de pesca sanos ojalá sean de su agrado sean de su gusto por favor cualquier crítica la aceptamos ya que soy novato en esto voy a iniciar haciendo vídeos ojalá salgamos bien de antemano agradeciéndole a cada uno de los que se decidan apoyarnos con su lado y todo ahí señores pila y lo haremos por ustedes disfrutando nuestra belleza nuestro mundo marino acá en ecuador para compartirlo con todo el mundo saludos señores y vamos ángel ahí a la cámara bueno señores aquí estamos con la captura del compañero barco una linda y hermosa rayada ahí está la linda y hermosa rayada y 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 ¡Qué belleza, Wagner! ¡Qué belleza, ñañitos lindos! ¡Vean! 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 ¡Pásenle! ¡Por lo puedo, ñaño! ¡Sí, sí! ¡Qué belleza hoy! ¡Qué belleza! ¡Bueno! ¡Vean! 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 ¡Como siempre con los Panetas de Quevedo! Bueno, mi gente, ese ha sido mi primer video editado por mí mismo. Bueno, espero que les guste. Ya saben, si les gustó, no olviden compartir el videíto. Dejar su like. Y bueno, vamos a seguir trabajando para hacer mejores videos, mejores contenidos. Un proyecto que se viene muy bueno, muy bueno. La dupla Spear Fishing con Wagner Méndez de acá de Quevedo. Bueno, quien habla de Manaví. Sí, pero pila. Lo que se viene va a ser muy bueno, muy bueno. Saludos, señores.